La psicología positiva es una rama de la psicología que intenta separarse un poco de otros modelos anteriores que se centraban mucho en el diagnóstico y en curar enfermedades o trastornos psicológicos. La psicología positiva dice, vamos a ver, si yo cojo una persona normal y refuerzo ciertas capacidades es como que la estoy inmunizando contra el estrés, contra la depresión. O sea, poner el foco en las capacidades y en las fortalezas a ti te permite que cuando venga una crisis pues lo lleves bien y no caigas en estados disfuncionales. Esa es la diferencia entre la psicología clásica y la psicología positiva. Dentro de la psicología positiva hay un acercamiento entre el coaching y la psicología. Esto es complicado, esto es muy complicado porque el coaching, por ejemplo, nace como una disciplina independiente, una profesión independiente de la psicología y la psicología, tanto en Estados Unidos como aquí, lo veo un poco como intrusismo. Sin embargo, yo que he ejercido psicóloga clínica y también soy coach profesional, para mí no están rendidos en absoluto y es más, son extraordinariamente complementarios. ¿Cuándo decido yo que voy a tener los servicios de un coach? Cuando quiero conseguir algo, por ejemplo, no sé, quiero un ascenso y no acabo de conseguirlo porque tengo algunas limitaciones, algunas cosas me están frenando y esto es interesante con una mente ajena, chequear un poquito qué me puede estar frenando y qué cosas puedo hacer, qué pasos puedo dar para conseguirme al objetivo. O sea, la indicación del coaching sería cuando yo quiero conseguir algo y me está costando o veo yo mismo que me freno, puedo hacer unas sesiones de coaching y me van a ayudar mucho. La psicología es más reparadora, incluso la psicología positiva. Cuando nosotros decimos, pues al subir la autoestima, por ejemplo, baja el nivel de estrés, trabajar en tu autoestima para mí es mucho más indicado desde la psicoterapia. Por ejemplo, si yo tengo esas emociones no digeridas, es más efectivo una psicoterapia que un coaching porque el coaching no es terapia. El coaching es una conversación que te ayuda a descubrir nuevos puntos de vista en la situación que estás viviendo para que se te ocurran nuevas formas de actuar y llegues efectivamente a tu objetivo. Pero no es reparadora en el sentido de que no es una psicoterapia en sí misma. Es verdad que muchos psicólogos están haciendo coaching ahora mismo porque es una muy buena forma, es como una especie de, es una metodología, el coaching que tú puedes usar como terapia breve. Ahora bien, no arreglas trastornos psicológicos profundos con eso. Entonces hay muchos psicólogos que están combinándolo, igual que usamos otras herramientas que provienen a veces de la psicología, a veces provienen de la ciencia, a veces provienen... O sea, hay muchas herramientas para un psicoterapeuta y una de ellas podría ser el coaching. Entonces si yo tengo un malestar psicológico, lo puedo trabajar mejor desde una terapia. Si yo lo que tengo es un objetivo, un algo que quiero y como que me autoboicoteo, pero sin entrar en trastornos, pues un coaching. Y también si podemos hacer las dos cosas a la vez, se retroalimentan fantásticamente porque lo que descubro en el coaching lo uso en la terapia y lo que descubro en la terapia lo uso en el coaching. O sea, que no son realmente excluyentes el coaching y la psicoterapia. ¡Gracias!